¿Una planta nuclear no es un taller, una tienda que se puede mudar fácilmente de un día para el otro? Una planta nuclear no es un emprendimiento para tomar a la ligera. Hoy decimos sí, mañana no, pasado mañana otra vez sí o tal vez. Hoy Viedma, mañana Sierra Grande. Una planta nuclear no es algo con lo que se puede improvisar y decidir de acuerdo a encuestas de opinión pública. No se debe jugar con la sensación térmica, sino la decisión clara de que se trata de un viaje de ida. Que las consecuencias se van a ver por años, que se va a hipotecar el futuro de los argentinos por siglos, y ellos no pueden opinar aún. Un programa nuclear es parte de una política de Estado que excede a un gobierno y a los que vengan. No puede tamizarse con la coyuntura, ni con los vaivenes políticos, ni siquiera con una licencia social circunstancial. Son políticas que se deben debatir, analizar y aplicar con visión estratégica. La firma del inicio de una obra en una planta nuclear, donde podríamos fundar la capital del viento, o cerca, significará un retroceso de la pureza ambiental de la Patagonia, y la certeza de que estaremos conviviendo con el enemigo por siglos, como ya lo hacemos a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!